La ley Micaela, o ley de capacitación obligatoria en género, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, es una ley promulgada en Argentina en 2018, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación en la República Argentina. Fue resultado de la movilización social tras el femicidio del adolescente Micaela García en 2017, y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género. Micaela García era una militante del movimiento Evita, que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay, en Tres Ríos, en 2017. El autor fue Sebastián Wagner, quien había estado preso por abuso sexual y había sido liberado unos días antes del femicidio. La noticia del crimen de Micaela, después de siete días de intensa búsqueda en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional, ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos, y militaba en el movimiento Evita. Por el femicidio, fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años. La noticia del crimen de Micaela, después de siete días de intensa búsqueda Sebastián Wagner, de 30 años.